La lectura me reclama. Bueno, muy buenas tardes. Es una mezcla de una cantidad de cosas, ¿no? Un enorme placer, alegría, orgullo y responsabilidad que se siente de estar acá. Primero que nada, quisiéramos pedirles un aplauso muy grande para Marcelo, Isabel y Fito que estuvieron acá sosteniendo. Toda la extensión del acto. Y es un gustazo realmente leer esta proclama, ponerle el cuerpo, la voz, el alma al enorme laburo que han hecho un montón de compañeros y compañeras durante un montón de tiempo seguramente se van a dar cuenta. Así que entenderán la emoción que nos va a recorrer mientras intentamos leer esto lindo para todos ustedes y todas ustedes. Sí, realmente es un placer, es un honor, es una gran responsabilidad estar acá como artistas, como militantes sobre todo, estar en representación de tantas personas que se pusieron al hombro esta hazaña, que fueron barrio por barrio, casa por casa, firma por firma y que hacen posible que hoy estemos acá. Una felicidad enorme. ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Vamos arriba. Uruguayos, uruguayas. El reporte oficial de la Corte Electoral sobre el proceso de verificación de las casi 800.000 firmas entregadas del día viernes pasado nos dice lo siguiente, se llevan controladas 515.299 firmas, se han validado 474.117. Esto quiere decir que tras controlar más del 60% de las firmas presentadas, el descarte es del 7,991%. Hola, 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 ahora sí, lo que confirma que se estarán superando con holgura las 671.544 firmas válidas necesarias para que se convoque oficialmente al referéndum. Uruguayas y uruguayos, podemos ratificar una vez más que habrá referéndum. Por esta razón, y pese a que aún no ha culminado el proceso de verificación y que falta la convocatoria oficial de la Corte Electoral y que se establezca la fecha de la consulta, damos lanzamiento hoy a una campaña que sentimos una causa nacional. Lo hemos dicho antes y lo repetimos hoy. Esta causa que nos convoca no es una disputa entre partidos políticos, es una cuestión de todas y de todos. Se nos preguntará si queremos anular 135 artículos de la LUC. Nuestra respuesta, ustedes ya lo saben, es sí. ¿Por qué? Porque la LUC va en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales forjadas por nuestros abuelos y abuelas que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados. Porque los 135 artículos de la LUC representan una forma estructural de la economía y la sociedad uruguaya que define un modelo de desarrollo basado en la concentración de las decisiones y la riqueza en pocas manos, la rebaja salarial, el recorte del gasto y la inversión pública y la reducción del rol del Estado. Porque como complemento conveniente a este modelo, la LUC intenta dotar a las autoridades de un marco legal que les permita reprimir la protesta social. Porque la LUC pretende resolver el problema complejo de la seguridad y la convivencia recortando derechos ciudadanos y apelando a normas que internacionalmente fracasaron y que sólo traerán aparejadas más violencia e inseguridad. Estas pueden parecer solamente consignas, pero lamentablemente para el país, el sector trabajador y las mayorías postergadas y excluidas no son solamente consignas. Todos y todas somos testigos de la caída del poder adquisitivo de salarios y pasividades por primera vez en décadas. Hemos visto el notorio incremento del desempleo y la pobreza, la proliferación de las ollas populares ante la imposibilidad de muchas familias de asegurarse una comida decente si no es por la solidaridad. También hemos visto cómo, a la vez que se utilizan las normas de la LUC para desalojar prestamente a los trabajadores y trabajadoras que en ejercicio legítimo del derecho de huelga ocupan sus lugares de trabajo, el Ministerio de Trabajo ha votado la mayoría de los casos en los consejos de salarios con las patronales y en contra de los trabajadores y las trabajadoras. En los próximos meses desarrollaremos con detalle los contenidos de las normas que proponemos anular. Pero no podemos dejar de subrayar hoy algunas razones muy poderosas por las que decimos que la LUC no es Uruguay y que por eso votamos sí a la anulación de los 135 artículos. Uruguay es defensa de la vida y de las garantías jurídicas para todos y todas. Uruguay es vivir en paz, fomentando mayor convivencia entre compatriotas. Por eso votamos sí. Porque no se alcanza más seguridad y mejor convivencia reforzando la lógica del gatillo fácil, priorizando la propiedad sobre la vida, restándole garantías a la ciudadanía ante la intervención de la fuerza pública o creando un marco legal impreciso para la exhalar policial que es funcional al uso abusivo de la fuerza. Tampoco se alcanza más seguridad y mejor convivencia apostando a la inflación penal. Nuestro país viene incrementando las penas desde hace décadas, lo que lejos de resolver los problemas ha tenido como consecuencia el hacinamiento carcelario y en muchos casos ha transformado los establecimientos de reclusión en universidades del delito. No se resuelven los problemas de seguridad y convivencia reafirmando un trato desigual ante la ley que ha llevado, por ejemplo, a que un narcotraficante que fuera detenido en una residencia en el barrio privado de La Taona fuera condenado a solo dos años de prisión mientras que mujeres pobres por llevar marihuana a la cárcel pueden recibir hasta cuatro años. Esto hace que nos preguntemos ¿cuál es el criterio del castigo penal? ¿Esas son las prioridades que marca la nueva normativa que se pretende instalar? Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular son funcionales a la violencia, la falta de garantías, la reproducción del delito y el uso abusivo de la fuerza. Lejos de resolver los problemas de seguridad pública, convivencia y violencia que tiene la sociedad uruguaya, creemos que a mediano y largo plazo terminarán agravándolos. Uruguay es transparencia de la información, Uruguay es la lucha por verdad y justicia, por eso también votamos sí. Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular tienen un claro contenido concentrador, tanto en términos políticos como económicos. Ese contenido se expresa por ejemplo en las modificaciones a las normas sobre la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Se crea una nueva categoría de información secreta, otorgando facultad discrecional al director de la Secretaría de clasificar una información como tal. En ese caso, solo se podrá acceder a esta por resolución fundada del Presidente de la República en Consejo de Ministros. De esta forma, se puede clasificar como secreta información de cualquier índole, inclusive la que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país. La norma, además, transforma lo que era una coordinadora del sistema en director, concentrando en este funcionario, que solo responderá ante el Presidente de la República, la dirección de los servicios de inteligencia que involucra a cuatro ministerios, Defensa, Interior, Economía y Relaciones Exteriores. Uruguay es educación pública, es esa tradición vareliana y vallista, es la escuela y el liceo público que nos iguala. Uruguay es nuestra universidad y nuestra comunidad científica que tanto ha hecho para combatir la pandemia. Por eso también votamos sí. Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUM que proponemos anular rompen con el Sistema Nacional de Educación Pública, impidiendo la colaboración entre actores públicos para mejores procesos educativos. Esta ley privilegia a los sectores más poderosos, generando un sistema de becas para la formación en educación universitaria, que se dicta únicamente en universidades privadas. Esta ley viene a cambiar la concepción que tenemos de la educación como un bien público social, un derecho humano para todos y todas, y lo cambia para permitir que se trate como una mercancía. Esta ley le quita autonomía a la educación, modificando normas de más de 100 años de vigencia, y parece que el gran problema de la educación de nuestro país es que las y los docentes opinen sobre un tema de su competencia. La educación pública como la conocemos está en riesgo y hay que defenderla, porque se concibe una educación cada vez menos integradora, cada vez menos formadora de ciudadanía, y cada vez más servida a los intereses del mercado. Uruguay es un Estado presente que contribuye al desarrollo en todo el territorio nacional, a la inclusión social, a la igualdad de oportunidades. Uruguay es sus empresas públicas. Uruguay es ANCAP, Uruguay es ANTEL y el Instituto Nacional de Colonización. Por eso votamos sí. Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC tienen un claro objetivo desestatizador, esto es, disminuir la presencia del Estado en la vida económica y social, dejando que sea el mercado, o sea, la sola interacción de los intereses particulares, los que la determinen. Eso se expresa, por ejemplo, con la aprobación de una nueva regla fiscal. En plena pandemia, cuanto más surgía que el Estado destinara recursos a atender las diversas necesidades de la población, se establece una nueva regla fiscal que limita la acción y la inversión del Estado, cuyo impacto ya se ha hecho sentir en toda la sociedad uruguaya. Mientras se recorta en más de 300 millones de dólares el gasto público en el año 2020, en plena pandemia, cae el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones, se incrementa el desempleo y la pobreza, y hay menos recursos para salud, vivienda, educación y otras áreas esenciales del Estado. Ahorrar millones de dólares en medio de una pandemia, mientras se deteriora a ojos vista la calidad de vida de nuestra gente y la calidad de los servicios públicos, no es ahorro. Es una condena para los y los uruguayos más desprotegidos. Debemos recordar que en ningún país del mundo, con gobiernos ideológicos de todo tipo, se hizo esto. El retiro del Estado, que establece en los 135 artículos de la LUC, incluye normas sobre el control del movimiento del dinero. A juicio de todos los expertos, las normas que incrementan sustantivamente los montos de las transacciones con dinero en efectivo y disminuyen controles, sólo pueden servir al crimen organizado. El control del movimiento del dinero es un instrumento muy importante para evitar que fondos adquiridos por acción criminal se integren normalmente al mercado. Votamos sí, porque no queremos que el Uruguay vuelva a ser un paraíso fiscal, una plaza financiera y un refugio del crimen organizado. Quienes impulsan la ley se preguntan, ¿qué ha cambiado a partir de la LUC? Y la respuesta es sencilla, la puede dar cualquier uruguayo o uruguaya que vuelva del supermercado constatando el aumento de los precios al consumo a partir del aumento de los combustibles por la aplicación de la LUC. Desde la aplicación de las nuevas reglas para definir las tarifas, los combustibles, gracias a la LUC, no paran de subir y eso impacta en toda la economía. Ahora la nafta y el gasoil se ajustan todos los meses de acuerdo a una regla que el mismo gobierno manipula permanentemente. En los últimos cinco meses hubo cuatro ajustes de precios, tres subas y una baja. Y si en octubre y noviembre no suben, es a causa del factor referéndum. ¿Es bueno para la estabilidad económica que todos los meses se modifique el precio de los combustibles? ¿Los precios que suben en el supermercado cuando aumentan los combustibles? ¿Bajan al mes siguiente si los combustibles bajan? A las dos preguntas, la respuesta es no. Todos y todas lo sabemos, menos quienes defienden la ley. Se dice que la suba de los combustibles acompaña a la evolución del petróleo, pero el precio del petróleo en 2020 se desplomó. ¿Por qué no aplicaron el precio internacional en ese momento? Ya tenían la LUC. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no aplicaron la LUC en marzo cuando resolvieron que las y los uruguayos subsidiáramos a los llamados Maya Oro, a los pocos beneficiarios de toda la pandemia? Sin embargo, pretenden eliminar políticas de alto impacto social, como el subsidio al supergas, la producción de biocombustibles, o que el combustible cueste lo mismo en todos los rincones del país. Por eso también votamos sí a la anulación de los 135 artículos, porque defendemos el trabajo y la soberanía nacional, donde está en primer lugar nuestra independencia energética. Y por eso defendemos a un ANCAP potente, que siga refinando combustibles en el país, volcando muchos recursos que mueven el comercio y la industria nacional y dan oportunidades de trabajo para miles de compatriotas. ¿Qué hubiese sido de tantas actividades de trabajo, de estudios, de servicios, de asistencia, de convivencia y recreación en los momentos más críticos de la pandemia si no hubiésemos tenido los servicios de ante él? ¿Es bueno para un país y para la gente de menos recursos que vive en él tener una empresa nacional que piense en lo que más le sirve a esa población para brindarle un servicio esencial como es el de las telecomunicaciones? ¿Hay o no hay que defender a esta empresa? Nos sentimos orgullosos y orgullosas y queremos defenderla. Una empresa que es de todos y de todas. Somos uno de los siete países más conectados del mundo gracias a nuestra empresa pública de comunicaciones. Por ello, los uruguayos y las uruguayas que vivimos en este país queremos que se sigan realizando las invenciones necesarias para que continúe su desarrollo y siga siendo una empresa de punta. Y queremos anular los artículos de la LUC que han sido incluidos atendiendo los reclamos de las empresas transnacionales que compiten con ella. Por eso también votamos sí en defensa de Antel en nuestra propia defensa. El 12 de enero de 1948 el Parlamento Nacional votó la ley número 11.029 que crea el Instituto Nacional de Colonización concebido como el instrumento idóneo para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación. Procurar la radicación y bienestar del trabajador y trabajadora rural y promover además el aumento y la mejora de la producción agropecuaria. Unas 1.200 familias por año se presentan ante el Instituto como aspirantes a tierra. Productores y productoras familiares y asalariados y asalariadas rurales que están necesitando tierra para mantenerse en el campo para vivir y trabajar en las tierras del Estado y cumplir con las obligaciones de la ley 11.029. La LUC ha desafectado decenas, decenas de miles de hectáreas del Instituto. Esto implica una pérdida patrimonial para el Estado y favorece la concentración y extranjerización de nuestra tierra. La LUC afecta, reduciéndolas, las posibilidades de las familias de aspirantes a colonos de acceder a la tierra. Además, quita la obligación del trabajo directo y la residencia en el predio del colono, desconociendo fines fundacionales del Instituto. Quitar la obligación del trabajo directo sumado a la flexibilización de la residencia dan cuenta de un cambio sustancial en el perfil de los colonos que busca promover la LUC. Mientras el trabajo directo y la residencia es la marca insignia de la producción familiar y de la asalariado y la asalariada. ¿Dónde se ha visto que el Estado destine recursos para poblar la campaña y que luego, por arte de magia, permita que esos mismos colonos vivan en Montevideo o en Punta del Este? Por esas razones, porque defendemos el derecho de las y los productores familiares y los y las asalariadas rurales a acceder a la tierra, votamos sí a la anulación de 135 artículos de la LUC. Uruguay es el derecho al trabajo, es la solidaridad, es la organización de las y los de abajo. Por eso votamos sí. En una relación de dependencia laboral hay una situación de evidente desigualdad y de poder en beneficio de quien emplea. La negociación colectiva y el derecho de huelga son esenciales como instrumentos de igualación y de libertad de las personas que trabajan bajo dependencia. La protección de los derechos laborales debe hacerse a través de la ley, la organización sindical y la huelga. La libertad y la igualdad no se contraponen, sino que constituyen dos valores esenciales de una sociedad democrática. El correcto ejercicio de la libertad debe sostenerse en la existencia de condiciones de igualdad entre las personas. Con el argumento falaz de la libertad, la LUC trata de desmontar los mecanismos de apoyo al ejercicio de la libertad real de las y los trabajadores que sólo es posible en la plena vigencia de sus derechos de organización y huelga. La huelga y la protesta son derechos y conquistas obreras desde hace mucho tiempo, en defensa de las cuales convergieron ya en las primeras décadas del siglo XX insignes dirigentes políticos de distinta afiliación partidaria. Ni la dictadura se animó a tocarlos. La LUC no promueve la libertad y mucho menos la igualdad. La LUC limita el derecho de huelga y de protesta. Por eso también en defensa de los derechos de las y los trabajadores votaremos sí. Uruguay también es las personas que alquilan. Uruguay es las viviendas de ayuda mutua. Uruguay es la solidaridad del Agustín Pedrosa o del Plan Juntos. Por eso también votamos sí. La LUC habla de vivienda pero no resuelve ninguno de los graves problemas de vivienda que tienen miles de uruguayas y uruguayos y que se han visto agravados por la caída del salario la suba de los precios y el recorte de los recursos destinados en el presupuesto nacional a la vivienda. Quienes defienden la LUC dicen que a partir de esta norma se puede alquilar sin garantía. Eso no es verdad. No se necesita la LUC para alquilar sin garantía y de hecho muchas personas ya lo hacían con el régimen anterior. La LUC crea el régimen del desalojo express donde el tercer día que una persona no pague puede ser declarada morosa y como si esto fuera poco al cuarto día tiene un 60% de recargo es decir que si esta persona paga un alquiler de 10.000 pesos al cuarto día de retraso en el pago ya es morosa y debe 16.000 pesos y si no los pagan 6 días sin más trámite puede ser desalojada. Pero la LUC también se ocupa de la buena o buen pagador y según este régimen aunque la persona sea buena pagadora aunque haya pagado correctamente todos los meses a los 30 días puede ser desalojada. En resumen en materia de vivienda la LUC crea un régimen que precariza aún más el acceso a esta para las y los inquilinos de más bajos recursos. Entendemos que quien alquila debe pagar lo que está comprometido pero en momento de crisis la respuesta del Estado es crear un régimen para que a quienes tienen problemas se les eche sin más trámite a la calle. no estamos de acuerdo y por eso votamos sí a la anulación de los 135 artículos de la LUC. Hemos recorrido algunos aspectos de la LUC esta recorrida da cuenta que la misma aborda temas muy diversos pero todas las normas tienen algo en común que ya señalamos antes van en contra de instituciones normas con quitas democráticas y sociales forjadas por nuestros abuelos y abuelas que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades la inclusión social la igualdad de oportunidades y otra vez la protección de los sectores más vulnerables. Por eso hemos dicho y decimos que la LUC no es Uruguay es ajena al Uruguay y por eso votaremos sí en el referéndum un sí a lo mejor de lo que somos y un sí a un futuro mejor y posible que entre todos y todas podemos construir. Justo es decir que esta empresa no hubiera sido posible sin la formidable red de organizaciones que a lo largo y ancho del territorio nacional dieron soporte logístico a esta campaña con escasos recursos materiales sí pero con mucha dedicación y conocimiento de la realidad concreta en cada barrio de nuestro país a esas mujeres y hombres que día a día con lluvia o con sol sostienen el funcionamiento cotidiano y el vínculo con el territorio y la ciudadanía nuestro primer gran reconocimiento y homenaje son la razón fundamental que explica el logro de las casi 800.000 firmas. No podemos olvidar el proceso que nos trajo hasta acá la construcción de la unidad de acción de múltiples organizaciones sociales y políticas y el esfuerzo heroico de la recolección de firmas tampoco podemos olvidar un proceso de recolección de firmas que estuvo asignado por dos hechos sustantivos uno el muro de silencio con el que intentaron detenerla quienes defienden la ley y se negaron a generar un debate público sobre los contenidos de las normas para que la ciudadanía no adhiriere al recurso del referéndum por desinformación dos las restricciones a la movilidad y la angustia originada por la situación sanitaria está claro que esa situación supuso con el agravamiento de la crisis y el incremento exponencial de las muertes por COVID durante el primer semestre del año un factor que por momento generó desmovilización y un enlentecimiento preocupante del ritmo de recolección de firmas a esto se sumó la aprobación por mayoría en el Parlamento Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo de una ley que restringió el derecho de reunión impidiendo de esta forma la realización de actos públicos instancias muy importantes para promover el conocimiento y la discusión de los artículos anular hay que recordar que ante el recorte de los derechos políticos para toda la ciudadanía que supuso la restricción del derecho de reunión la comisión solicitó a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria que se aprobara una suspensión del plazo para la entrega de las firmas mientras esa norma estuviera vigente preservando así el pleno ejercicio del derecho consagrado en la constitución que se veía restringido y con el fin también de proteger a brigadistas y firmantes del riesgo de contagio y las eventuales graves consecuencias que esto podría traer no pedíamos ni un solo día más pero tampoco ni un día menos de los consagrados por nuestra constitución pero una vez más el gobierno y las mayorías parlamentarias no fueron sensibles a la defensa de los derechos ciudadanos nuestra solicitud no tuvo ningún eco la campaña debió proseguir con pandemia restricciones a la movilidad y derechos políticos recortados fue en ese momento cuando los mismos que habían aprobado en forma sumaria la LUC y ahora nos negaban la posibilidad de una campaña de recolección de firmas con todos los derechos y garantías cuando todo parecía más difícil que la militancia y el pueblo se puso la campaña al hombro y contra muchos pronósticos superando obstáculo tras obstáculo forjó lo que con justicia se ha denominado como una hazaña democrática recolectando casi 800.000 firmas 30% del padrón electoral para convocar al referendo el 8 de julio el 8 de julio de 2021 la entrega de firmas se transformó en una gran fiesta democrática donde miles de uruguayos y uruguayos salieron a la calle a celebrar que se había llegado mientras otras personas sorprendidas y seguramente preocupadas se preguntaban como la canción de Pablo Estramín ¿qué será? ¿qué será que pasará? hoy la gente está distinta yo no sé por qué será pero resulta que nosotras y nosotros sí sabíamos por qué estábamos distintos y distintas entre todas y todos mano con mano habíamos abierto un debate democrático sobre el país que queremos habíamos dejado claro que hay valores principios e instituciones que son construcciones hechas durante décadas que no se pueden arrasar de un día para el otro habíamos afirmado que en este país la solidaridad la inclusión y la participación democrática tienen quien la defienda ¿cómo no íbamos a estar felices? me pregunto yo cuando casi nadie lo esperaba ganamos el primer tiempo ahora tenemos que ganar el segundo la campaña de recolección de firmas se forjó desde abajo surgió desde la razón y el corazón de las mujeres y hombres que sostienen en silencio con mucho trabajo por la vida de muchas organizaciones que no hablan de la solidaridad que la practican diariamente y desde ese mismo lugar tiene que salir la fuerza y el impulso fundamental para esta segunda etapa nuestro esfuerzo tendrá dos ejes centrales uno la máxima amplitud esta campaña no tiene como centro una disputa entre partidos políticos el debate es sobre la educación la vivienda las empresas públicas el papel del estado los derechos de las y los trabajadores las libertades públicas la violencia y la democracia durante el proceso de recolección de firmas han participado activamente organizaciones sociales personas de diversos partidos políticos personalidades de la academia la cultura y el deporte al día de hoy para esta segunda etapa de la campaña se han sumado a la comisión nuevas organizaciones y personalidades que amplían su carácter plural están conformadas además de la comisión nacional comisiones departamentales en los 18 departamentos del interior del país y 8 comisiones una por municipio en Montevideo también se han conformado múltiples comisiones locales en localidades y zonas somos una comisión de puertas abiertas por eso queremos señalar una vez más que convocamos a quienes no lo han hecho hasta ahora a sumarse a este esfuerzo democrático e integrarse a la comisión por la anulación de los 135 artículos de la LUC dos nuestro principal recurso son ustedes es la militancia de a pie no vamos a definir esta campaña en los grandes medios de comunicación con publicidad contratada nuestra fuerza está en nuestras razones y en el compromiso de miles con ellas esta campaña se juega en la capacidad de que así como tuvimos casi 800 mil firmas vamos a tener 800 mil voceros y 800 mil voceras como lo hicimos durante la recolección de firmas y todavía más vamos a recorrer pueblo a pueblo y barrio a barrio en todo el país informando a la ciudadanía sobre lo que está en juego y las razones para votar si dijo José Artigas que nada podemos esperar sino de nosotros mismos y eso está tan vigente hoy como ayer y entonces hoy decimos presentes acá estamos para defender el mejor futuro de nuestro país decía Mario Benedetti la victoria crecerá despacio como siempre han crecido las victorias y esta victoria democrática de nuestro pueblo también crecerá así vecinas y vecinos transitando las calles no habrá grandes héroes ni heroínas sino un pueblo anónimo que decide dirigir su destino compañeras y compañeros ciudadanos y ciudadanos es tiempo de caminar de salir de dialogar de charlar de escuchar y de forjar entre todas y todos el futuro así como conseguimos las 800.000 firmas y sentimos un tremendo orgullo por eso hoy podemos afirmar a viva voz hay referéndum habrá victoria popular agradecemos a Yamandú Cardoso a Paola Larrama por haber sido los encargados de llevar adelante la lectura de esta proclama y despedimos con un fuerte aplauso y un agradecimiento muy grande a los representantes que nos acompañaron en el escenario que fue una muestra nada más de ustedes de todos aquellos que han estado yendo casa por casa convenciendo a la ciudadanía de que hay que anular estos 135 artículos de la ley de urgente consideración despedimos a los representantes de FUCBAN a las personalidades destacadas que nos estuvieron acompañando al colectivo contra la LALUC a FEU PITZNT Frente Amplio son algunos nada más de todas las organizaciones que están trabajando que están haciendo cosas todos los días porque hoy es el lanzamiento pero la campaña la campaña no terminó nunca porque ustedes saben de la responsabilidad que tiene esto se nos va los años se nos va la vida en estas cosas lo que no